Hola, te voy a enseñar uno de los restaurantes más lindos en Amurgo. Fíjame. Todo rojo, se llama Tali. Esto va siendo como la casita de los círculos, como un carro así. Aquí, toda la decoración es como decir, ¿ví la carro? Estos son los cocineros, acá está el huevo. Eso lo ha frito encima del gorro del otro cocinero que es un payaso. Y este es el dueño, ahí está, caracterizado. Y fíjate que es un cigarro. A ver. No. Miren la pasta. Bueno. Acá se caracteriza mucho por los tulipanes. Y los tulipanes, acá en Amurgo, son lo más lindo que puedes encontrar. Mira qué bello. Hello. Chis. Y acá está el que vende helados. Crepes y helados. Mira qué lindo. Wow. Y que es el sabor. Qué rico. Roncalli. Acá. Roncalli. ¡Gracias!